El lunes 18 se cumplen 100 años del nacimiento de Juan Pablo II, el pontífice que llevó a la Iglesia camino del tercer milenio. Hizo más de 100 viajes por todo el mundo, combatió el totalitarismo comunista, reformó las estructuras vaticanas y desarrolló la teología en campos como la sexualidad. En un encuentro online, el postulador de su causa de canonización destacó que la figura de Juan Pablo II tiene mucho que aportar. Slavomir Oder también es el encargado de recoger información para la causa de canonización de los padres de Juan Pablo II. En el Vaticano se recordarán mucho los 100 años del pontífice polaco. El Papa Francisco celebrará misa precisamente ante la tumba de su predecesor en una de las capillas laterales de la Basílica de San Pedro. Juan Pablo II fue quien nombró a Jorge Mario Bergoglio, obispo en 1992 y cardenal en el 2001.